... Pues al final, si no fuese por la parte que pone también la diputación, pues al final sería inviable que pueblos tan pequeños como estos, pues pudiesen tener ese tipo de trabajadores, que luego al final de cuentas vienen a solucionar el día a día de estos pequeños pueblos para lo que es el mantenimiento y para hacer obras que si no serían inviables poder ejecutarlas. Colaboramos con este plan de empleo que se fomenta desde el gobierno regional, pues porque esa aportación que hace la diputación no la tienen que hacer los ayuntamientos y muchas veces pues algunos ayuntamientos, muchos de nuestra provincia, que son pueblos pequeños, tendrían grandes dificultades para poderse incorporar, aunque fuera solamente con un trabajo de edad. Y luego, pues otra cosa también, lógicamente, va a favor de que se cree empleo. O sea, la ayuda de la diputación es crucial para este tipo de empleos que se pueden crear. Yo espero que el año que viene se vuelvan a reeditar y entonces pues volveremos a coger. Han colaborado y están colaborando con la limpieza y ahora, como habéis podido comprobar, se está pintando la fachada del ayuntamiento, que estaba muy deteriorada por el tiempo que hacía que no habían pintado, y también el edificio antiguo, valga la redundancia, del antiguo ayuntamiento. Y bueno, se están haciendo obras de mejora, como ven, mejoras urbanas, eliminación de obstáculos y un poquito mejora de aceras. En Torre Beleña se está reparando el muro de una pista polideportiva, en Beleña se ha reparado la Plaza Mayor, unos alcorques, en fin, se hacen pequeñas obras de actuación que con esto facilitan bastante la mano de obra, pues muy buena. Aparte de las mejoras urbanas que se pueden desarrollar, pues varias personas que están en situación de desempleo, pues que tengan una oportunidad de recibir unos ingresos que mejoren su calidad de vida, claro. Gracias por ver el video.